Para resolver este tipo de operaciones, primero se empieza resolviendo lo que está dentro de los corchetes o paréntesis, junto con las multiplicaciones y divisiones. Empezamos por acá. El corchete comienza por aquí y termina justo por acá. Aquí viene un paréntesis pequeño, una división, y dentro de este corchete grande, vemos por acá una multiplicación, ¿verdad? Acá el menos 2 está solito con su paréntesis y el 8, pero acá 5 se está multiplicando con menos 3. Empezamos. Corchete, el 8 baja solito, y acá vemos el primer paréntesis. ¿Cómo se resuelve este paréntesis? No se olviden que paréntesis significa multiplicación. ¿Y quién se multiplica? En este caso, el que está al costado de este paréntesis, que es el menos, con el signo que está por acá. Es decir, menos por menos. Menos por menos, viendo la ley de signos, sale más. Ya está. Menos por menos, más, y baja el 2. Como ya hemos multiplicado, desaparece el paréntesis. Ahora sigue por acá. Menos 5 por menos 3. Ahora, ¿quién multiplica? ¿Quién está justo afuera del paréntesis? Es el 5 con su menos, ¿verdad? Así que el menos 5 multiplica al menos 3. Primero los signos. Menos por menos. La ley de signos me dice que menos por menos es más. Ahora, 5 por 3, 15. Es decir, primero los signos y después los números. Ya está 15. Cerramos ahora el corchete. Y afuera el número menos 3. Ahora viene más. ¿Y qué nos encontramos por acá? Aquí hay una división. Y aquí aparte hay otro paréntesis. A ver, dividimos. ¿Cómo se divide? ¿Cómo se divide más 14? Entre menos 2. Primero se dividen los signos. Este más con este menos. La ley de signos para la división es la misma que el de la multiplicación. Así que más por menos usamos por acá. Más por menos es menos. Entonces, ¿a qué hará menos, verdad? Ya están los signos. Ahora los números. 14 entre 2. La división sale 7. Entonces, no se olviden, para dividir, primero se dividen los signos. Más con menos. Más con menos, menos. Y ahora le toca dividir a los números y sale 7. Listo. Ahora viene acá. Más. Dentro del paréntesis. 5 menos 2. 3. 3 con su paréntesis. Pero como dentro de este paréntesis hay un solo número, no es necesario colocar paréntesis. 3 nada más. Ahora sí. Seguimos por acá. Corchete. Y dentro de este corchete que hay, hay 3 números que se están sumando. 8 más 2 más 15, que sería 25. Cerramos corchete. Afuera está el menos 3. Menos 7 más 3. Ahora seguimos resolviendo. Siempre primero la multiplicación y la división y después las sumas y las restas. Fíjense que aquí hay una multiplicación, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es multiplicación? Porque el paréntesis implica multiplicación. Y el corchete también. En este caso, 25 por menos 3. ¿Cómo se multiplica? Se multiplican primero los signos. El menos con el signo del 25. No se ve nada, ¿verdad? Pero se sobreentiende que hay un más. Más por menos. Más por menos es menos. Ahora multiplicamos los números. 25 por 3. 75. Entonces no se olviden. Al igual que la división. Primero los signos, después los números. Ahora viene menos 7. Más 3. Ahora... Lo resolvemos así. Primero menos 75 menos 7. Como tienen signos iguales, los números deben sumarse. Y sale 82. Y se coloca el signo que los dos tienen, que es el menos. Y ya está. Siempre que los números tengan signos iguales, se suma y se coloca el signo que ambos tienen. Ahora baja el más 3. Ahora los signos son diferentes. Y siempre que son diferentes los signos, los números se restan. La resta entre 82 y 3 es 79. Y se coloca el signo del número mayor. El mayor a que es el 82. Y su signo es el que está a este lado. O sea, al menos. Listo. Ya tenemos la respuesta final. Menos 79. Más videos en esta página. El link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.